Estoy dispuesto a sufrir Lo que aguante el corazón Pues si te fuiste de mí Fue por mi equivocación Por no saber agradecerte Que era yo tu devoción Muy tarde vine a saber Que eras tú mi adoración Como un huracán fui con tu amor Que todo a su paso destrozó Ahora lloro amargamente Porque ya siento quererte Con todo mi corazón Como un huracán Se fue tu amor Que el viento y la lluvia se llevó Ahora lloro amargamente Sé que no volveré a verte Porque tú ya estás con Dios Estoy dispuesto a perder Toda mi felicidad Y así poderte pagar Muriendo en mi soledad Como un huracán Como un huracán fui con tu amor Que todo a su paso destrozó Ahora lloro amargamente Porque ya siento quererte Con todo mi corazón Como un huracán Como un huracán Se fue tu amor Que el viento y la lluvia se llevó Ahora lloro amargamente Sé que no volveré a verte Porque tú ya estás con Dios Porque tú ya estás con Dios Te lo has tocado Como un huracán Qué acabito Porque tú ya estás con Föracán сейчас Y ya está cuando estás con Dios Y te acota